¡Por fin nos sacaron de ese encierro del salón de clases! ¡Sí, sí, sí! Es por eso que vamos a celebrar que nos tocó... ¡Educación física! Ay, no, a mí no me gusta esa clase porque no suda mucho. Prefiero quedarme en el salón estudiando. ¡Eh, eh, eh! ¡Aburrida, aburrida! Miren, miren, ¿y ese punto rojo qué es? ¡Ay, eso es una bola con patas! ¡No, si es el profesor! Queridas estudiantas, ¡qué bien me siento! ¿Están listas para empezar a hacer ejercice? ¡Sí! ¡Ay, sí, es el profesor! El tontito, el tontito. Yo no, profe, yo tengo algo muy importante que decir, pero es que me da pena. ¡Ah, sí! Entonces dímelo a mí, que yo te guardo el secreto. Lo que pasa es que estoy en mis días. ¡Ah, ya! ¡Profe, profe, lo que Judier quiere decir es que tiene a Andrés! ¿Andrés? ¿Cómo así? ¿Cuál Andrés? ¡Pues el que llega cada mes! ¡Ay, no, compañera! Si eso es guardar un secreto, no me imagino cómo serán de chismosas. ¡Bueno, bueno, ya! Tranquilo, Judiercito, que yo te entiendo. Más bien, ve a las gradas y te sientas, que ya te llevo agüita. Y te mando a estas burras para que te hagan masajes. ¡Uy, no, profe! Usted siempre teniendo preferencias con Judier, ¿no? Deberían ser todos en la cama o todos en el piso. Pues de malas. La que puede, puede. Y la que no, soporta. Bueno, bueno, ya. Levántense, flojas, que ya vamos a comenzar con esta clase de educación física. Así que hacen el favor y me le dan 100 vueltas a la cancha. ¡Uy, no, profe, ni que fuéramos caballos de carrera! Y en este solazo vamos a quedar como un carbón. Pues de malas. Van a tener que hacer lo que yo diga o también van a reprobar esta clase que es la más fácil de la secundaria. Está bien, profetón tico. ¡Ya mismo empezamos! ¡Ay, no, chicas! Esto está muy difícil. Ya estoy que lo doy. Eso, eso, compañeras. Ustedes pueden. ¡Hurra, hurra! ¡Claro, claro! Ahí senta otra que no le parece fácil. ¡Ay, no, chicas! Yo creo que tomé mucho refresco. ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¿Me va a dar qué? ¿Qué le pasa del show? Pues que me va a dar la pálida. ¡Profetito, tengo vaso! ¡Ah, sí! Y yo tengo platos y cucharas. Tranquila, que ahora le pegamos a la comelona. ¡Ay, y ese profesor de inteligente, como siempre! ¡Profe, ese tipo de vaso no! ¡El que le duele las tripas! Pues a mí, ¿qué me importa? ¡Come torta! Y si no haces ejercicio, te quedará redonda. ¡Ah, profe! O sea, que vamos a quedar como usted. Chito, chito, compañera. Más bien sigan corriendo, sino el profe la regaña. ¡Ah, zapa! Claro, como es la consentida del profe. Eso de que tiene el rojo debe ser mera mentira. Vámonos, vámonos. Nos juntemos con la chusma. ¡Ay, no, compañera! Nosotras acá corriendo como unas locas y el profesor bien sentadote allá en la sombrita. Mientras mis alumnas corren, yo seguiré comiendo papitas con refresco. ¡A ver! ¿Qué es que me miran? ¡Corran, corran! ¡Ay, no! ¡Qué injusticia! Y aparte de eso, comiendo muy la comida chatarra. Tranquilas, compañeras. Dejemos de correr y más bien juguemos al fútbol. ¡Oh, no! ¡Le pegaron a mi Judy y Judy Air! ¡Ya voy en camino! Tranquilo, dime. ¿Cómo estás? ¡Profe, me dañaron mis gafas! Tranquilo, que ahora te compro otras. Más bien cobremos venganza. ¡Chicas, 50 caballitos por haber atacado a Judy Air! ¡Ay, no! Si ves, se lian a todo por tu culpa. Ahora te voy a dar. ¡Ah, sé! Pues ni que te tuviera miedo. ¡Diabla, no me agarres! ¡No me agarres! ¡Ay, cuál me agarre, gallina! Ya, mejor hagamos lo que el profesor dice para irnos rápido. Sí, 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 ya. A la salida nos vemos. ¡Profe, usted pide que hagamos 50 caballos, pero solo hay uno! ¡Mentiras, profe! ¡Nosotros sí podemos! ¡Miren, miren! ¡Orden, orden, orden! ¿Qué es lo que están haciendo estas burras? ¡Por no darles con el mismo! ¡Ay, déjenme nacer con ese palo! ¡Qué perro que ladra no muerde! ¡Démonos, démonos! ¡Tranquila, señorita diabla, que yo no quiero problemas con usted! Más bien, les voy a poner algo fácil, que son lagartijas. ¡Uy, lagartijas, profe! ¡Eso tan fácil! ¡Listo, chicas! ¡Uno, dos, tres! ¡Profe, profe, ayuda, profe! ¡Ayuda! ¿Qué ayuda ni qué nada? ¡Profe, esta fue la única lagartija que encontramos! ¡Orden, orden! ¡Bajen a mi judiar, que vamos a empezar a hacer competencias de carreras individuales! ¡Y comenzamos con la influencer! ¡Uy, profe! ¡Se va a deslumbrar con mi corrida! ¡Chicas, aprendan! ¡Ay, ese corrido de pato tan ridículo! ¡Bueno, bueno! ¡Seguimos con la diabla! ¡Eso, profe! ¡Usted lo que va a ver es una diva trotar! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ay, chuchito! ¡Esta niña corre con el durazno chupado! ¡Eliana, tu turno! ¡Ajá, corriendo! ¡Ay, no puede ser! ¡Más ánimos tiene Bambi purgado! ¿Sabe qué, muchachas? ¡Descanso! ¡Vamos a hidratarnos! ¡Listo, compañeras! ¡Llegó la hora de hidratarnos con esta agua de yudier! ¡Pasa, compañera, que yo no les quiero compartir! ¡Pues de malas! Aquí no se hace lo que usted quiera, sino lo que nosotras digamos. ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Eh, pero comparte usted también o se la va a tragar toda! ¡Orden, orden! ¡Me parece muy mal que esté peleando por un agua que no les corresponde! Además, los deportistas de alto rendimiento no nos hidratamos con esa cochinada. ¡Nos hidratamos con refresco! ¡Escuchen el sonido de la felicidad! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Ay, profe, qué rico refresco me da! ¡Pues no, porque él me va a dar a mí! ¿Cierto, profe? ¡No, a ninguna de ustedes dos, porque me lo va a dar a mí! ¿Cierto, profe? ¡Pues para que vean que el profe ya me dio el refresco a mí, perdedoras! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Eh, rosca, rosca, rosca! ¡Bueno, bueno, ya! Judier, me traicionaste, ¿no? ¡Ay, profe, tranquilo, que usted sabe que nosotras lo amamos! ¡Profe, profe, yo tengo una pregunta! ¿Usted por qué está tan redondo? ¿Redondo yo? No, lo que pasa es que esta es la primera regla para ejercer la profesión de profesor de educación física. ¡Profe, yo tengo otra pregunta! ¿Por qué usted nunca practica los ejercicios con nosotras y siempre se pasa sentadote? Yo no sé, debe ser para evitar la fatiga. ¡Dejen de ser tapas! ¡Profe, profe, yo tengo otra preguntita! ¿Qué otra pregunta ni qué nada, señorita diabla? ¡Ya dejen de ser tan chismosas de una vez por todas! ¡Ay, me caí! ¿En serio, profe, se cayó? ¡No me diga! ¡Uy, Judier, tú sigues traicionándome! ¡No importa, igual te voy a poner un 10! ¡Profe, por qué mejor no se va de aquí, que nosotras tenemos una reunión reunida muy importante! ¡No, señorita! ¡Yo aquí estoy y aquí me quedo! ¿Seguro? Porque yo y usted lo pensaría dos veces, ya que lo que tiene atrás no le va a gustar. ¿What? ¿Atrás? ¿Dónde, dónde? ¡Oh, no! ¡Víbora, víbora! Yo y usted no lo pensaría tanto, profe, y comenzaría a correr. ¡Sí, sí! ¡Yo mismo me voy! ¡Ja, ja, ja! Si ven, compañeras, esa era la única forma para que el profesor corriera. ¡Ahora damos la clase de educación física por terminada! ¡Sí, sí, sí! ¡Urra, ura, ura! ¡Urra, ura, ura, ura! ¡Urra, urra, ura, urra, urra! ¡Urra, urra, urra, urra! ¡Urra, urra, 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 urra! ¡Urra, urra, 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 urra! ¡Suscríbete al canal!